¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más, como muchos sabrán, estamos en el segundo episodio de GTA San Andreas. Ya saben, estaremos haciendo videos todos los días hasta terminar el juego. Muchas gracias por el apoyo que le dieron al primer episodio y como muchos sabrán, estoy utilizando este tipo de camisas porque, bueno, me estoy inspirando en CJ. Al principio dije, bueno, voy a usar siempre la misma camisa, pero después van a pensar que no me baño, entonces no me baño en realidad, pero no quiero que lo piensen. Así que amigos, todos dejen un me gusta o automáticamente CJ va a ir hasta su casa y va a hacer lo siguiente. Vean esto, ahora sí, como que ya te di un poquito de miedo, ¿no? Sin nada más que comentar, vamos a empezar con el segundo episodio de GTA San Andreas. ¿Qué onda amigos? Nos encontramos aquí con CJ, justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior. Bueno, en realidad no, porque estamos ahora mismo en un bar y está bastante épico el interior, literal, se ve muy bien. Una cosa que les quería comentar en la introducción, pero se me olvidó, es que todos son bobos. No, ¿por qué dice bobo ahí? No me acordaba de esto, pero bueno, creo que sí lo saqué en un video. En fin, vamos a salir de aquí. Una cosa que les quería comentar es que hay la posibilidad de que haya, haga un directo de GTA San Andreas. Obviamente pasando todavía más misiones, avanzando más en el juego, pero solamente lo voy a hacer si es que veo mucho apoyo en este video. Y ese tipo, literal, se bajó para golpearme. No sé por qué la gente últimamente en este juego es tan agresiva. Ahora sí, nos bajamos por aquí y vamos a empezar la siguiente misión. La primera misión del día de hoy. Disputa familiar. Oye, esa boquita. ¿Qué onda, bro? Ok. Espero que ya me toque la misión en la que me desbloqueen las tiendas de ropa, porque ya me quiero cambiar. O sea, CJ es el que no se ha bañado. Ya sé de qué trata esta misión. Supongo que vamos a ir por armas. Con el buen Emmet. A mí mis amigos de la prepa me decían Emmet. Porque nos poníamos nombres de cholos. O sea, no sé. Por ejemplo, como yo me llamo Emanuel, me decían Emmet. Y así sucesivamente, ¿no? Con los demás compañeros. Me daba mucha risa eso. El buen Emmet. Ok, amigos. Vamos por allá. Sí, creo que tenemos que ir con Emmet. Porque justamente ahí es donde está el callejón. El cual nos está indicando el mapa. Así que vamos por allá, amigos. Es justamente por aquí. Y también por aquí vive César, ¿no? El novio de la hermana de CJ. Como sea, me da igual. Yo solamente quiero la pistola, ¿no? Ahí está. El buen Emmet. Qué feo. Qué feo está Emmet. Está igual que Sweet, ¿no? Lamentable. Ey, ey, Pop. Ey, ¿qué onda? Ey, qué onda. No. Sí. Brian, por el que no sabía. Era un hermano de CJ y de Sweet. Pero murió. Era una guerra de pandillas, se supone. Tengo ganas de estornudar. Pero no los quiero contagiar de COVID, amigos. Ah, ya. Aquí me enseñan a disparar. Ok. Muy bien. Estas misiones del principio son... Sí, sí son un poquito... Zeta. O sea, zeta, zeta, zeta. ¿Por qué? Porque literalmente te enseñan a cómo jugar y todo eso. Sí, sí, sí. Vamos rápidamente. Big Smoke es malísimo, literal. O sea, se gasta tres balas en cada botella. Y quiero que vean esto, amigos. Una, dos, tres. Y ya está. Tres botellas. Tres disparos. Tres ovaciones, ¿no? Del público. Bueno, sí. Creo que después nos... Ah, ok. Nos enseñan a girarnos. Eso sí que no lo recordaba, ¿eh? Eso me va a servir mucho. Y después creo que explotamos un coche. Como sea. La vamos a pasar bomba, ¿no? En esta misión. Presiona para agacharte. Ok. Mi precisión aumenta. Perfecto. Ah, ya, ok. Ok, ok. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Muy bien. Entiendo perfectamente. Soy buenísimo, ¿eh? No recordaba que podía hacer esto en GTA San Andreas. De tanto jugar GTA V, ya me olvidé de completamente los otros GTA. Ahora sí, tenemos que apuntarle aquí justamente para explotarlo. Pero lo que vamos a hacer es simplemente alejarnos poquito. Y ahí. Perfectísimo. Es que si no, nos morimos, obvio. Efectivamente. ¿Alguien sabe por qué cuando están moviéndose los jugadores hacen esto? No sé, se ven muy extraños. Ok. Ok. Pero recuerda esto. No conseguí de comprarlos de mí. Sí, Emmett. Ya cállate. Literalmente. No nos importa. Nos vendiste un arma. Y yo ya robé armas muchísimo mejores. Sí, ya cállate, literal. Quiero seguir con la historia. Vámonos, amigo. Carl, era más sencillo que dieras la vuelta y te subieras por donde deberías. Ok. Lleva a Smoke a la casa. ¡Qué misión tan impresionante, ¿no? ¡Wow! O sea, literalmente, está tan mal la cosa que tienen que conseguir armas de esta manera. Porque la pandilla se fue al carajo. Y la única manera de conseguir armas es yendo con Emmett, el viejo chiflado. Es el viejo que no se bañan. Acabo de tirar a un policía de la moto. Y no me sigue. No sé por qué, la verdad. No, no sé por qué. O sea, no sé por qué la policía no me ha seguido en todas las veces que he disparado en frente de ellos. Y he hecho grafitis. Y los he atropellado y no pasa nada. ¿Quién me está llamando? Vamos a comprobarlo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ok. Entiendo. Amigos, ahora ha llegado la hora de cambiarnos de ropa. Ve hasta Vinco y adquiere los colores de Grove Street. Por cierto, en esta misión, amigos míos. Digo, en este episodio es muy probable que hagamos la misión de el maldito tren. Así que me están disparando. No me lo puedo creer. O sea, me estaba disparando un valla que no tenía nada que ver con el robo del coche. Pero bueno, ha llegado la hora de cambiarnos. Yo recuerdo la ropa que me ponía cuando jugaba. Y era una camisa verde porque quiero vestir los colores de Grove Street. Y bueno, mientras estemos aquí en la ciudad de Los Santos y no nos vayamos a San Fierro o a Las Venturas, voy a vestir de verdes. De verde, amigos míos. Así que vámonos por allá. ¿Qué pasa? ¡Buen bug! ¿Vieron eso? ¡Buen bug, Rockstar! Aquí literalmente debería de haber... ¡Qué lamentable! Debería de haber uno de estos. Pero no hay nada y está invisible. ¡Qué lamentable! Bueno, entramos aquí y ha llegado la hora de cambiarnos de ropa. Esta parte del video sí está medio aburrido. No les voy a mentir. Camisa verde abierta. Camisa... Creo que esta es la que usaba. Vamos a ponernos la... ¡Perfecto! Se ve horrible. No, esta no era. No, vamos a cancelar. Atrás. No, no, no la quiero comprar. Se ve horrible, literalmente. Iba a decir, se ve de los noventas, pero este juego está ambientado en los noventas. Así que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Camisa de cuadros. Cam... No, chamarra de combate. Vamos a ver cómo está. Mucho mejor. Mucho mejor. Aunque anticuada, ¿no? Se ve anticuada, pero la compro. Más que nada me quiero ir. Después voy a ver los pantalones. No queda un pantalón azul. Master Sensei. Experto en moda. Y experto en consejos románticos también, por supuesto que sí. Un pantalón gris se va a ver bastante mejor. Ahí está. Se ve muy bien. Como que parece que estamos en la guerra y todo. Lo compramos. Necesito otros tenis porque esos tenis como que se pierden un poco. Necesito unos nuevos. Incluso unos blancos quedarían bastante bien. Tienen zapatos. Unas chanclas. Unas chanclas se verían horribles. No. Vamos a ponernos unos tenis verdes. Sí. Unas tenis... Sí. Se ven muy bien. Bueno. No. No llaman tanto la atención. Voy a ver si hay unos blancos. Y ya estaría. Quiero unos tenis como los que están tirados por ahí. Pero. ¿Tenis deportivos? Eh. Bueno. No. No se nota bien. Parecen unas chanclas. Pero. No. Amigos. Yo. Yo. Yo no quiero eso. Yo quiero. Más que nada. Pues unos tenis negros. ¿No? Ya que. No. Esos son los que tenía. Eh. Bota de basquetbol. A ver las botas de basquetbol. Eh. No. Los tenis verdes. Qué lamentable. Sí. Voy a terminar comprando los que había visto por primera vez. Y ya estaría. Uf. Espero que las siguientes misiones ya se pongan buenas. Eh. Porque literalmente esto sí está un poco zeta. Todos pongan zeta, zeta, zeta en el chat. Porque yo lo digo. No porque esté aburrido el video. Bueno. Sí está aburrido. Pongan lo que quieran en el chat. Ya me importa una pilinga. Una cadena estaría bastante bien. Siempre me ponía la placa esta. Perfecto. Eh. Aunque precisamente con esta camisa abierta no se ve muy bien. Pero la voy a dejar ya. Me da completamente igual. Voy a ir todo descombinado a las misiones. Pero me voy a ver mejor que antes. Eh. Sombreros. No. Esto ya no. Esto ya es demasiado. Amigos. Vámonos. Eh. Vamos a completar esa misión. Y vamos a salir de aquí. Perfectísimo. Es la una de la mañana. Eh. O sea en GTA. En la vida real. En la vida real no tengo idea. O sea. Me la he pasado jugando GTA todo el rato. Respeto más. Pues muy bien. Vamos a ir a hacer la misión de Sweet. Y luego tenemos que hacer una misión con Big Smoke. Así que amigos. Primero la de Sweet. Y luego hacemos las del Gordo. Ok. Perfecto. Vamos a bajarnos. Muy bien. Y. Siguiente misión. No sé cuántas llevamos. Llevamos creo que. Dos o tres con esta. ¿Qué le pasa? Ahora me van a enseñar a conducir. Estos tutoriales. Oye. Si. Y ahí se ve muy bien. Ya tiene onda. Ya tiene mucha onda. ¿Por qué hablas así Sweet? ¿Soy yo o Sweet tiene el cara de Pug? O de Bulldog. No. Más de Pug. El cara de Pug. No sé. Es que tiene la cara igualita. Es muy feo. Los Pug son feos pero dan ternura. O sea. Dan ternura por su fealdad. Ah. Maldición. Y yo doy lástima. ¿No? Por mi capacidad de conducción. No sé qué tengamos que hacer en este momento. Están hablando de mi conducción. Pero. No sé. Qué es lo que debamos de hacer en esta misión. Esta sí que no la recuerdo para nada. Recuerdo que me enseñaban a conducir. O algo así. Pero. No recuerdo muy bien. ¿Y este tipo quién es? Digo. ¿Territorio de los vallas? ¡Ey! ¡Vean eso! ¡Vean mi cara! ¡Vean la cara de CJ! ¡Está bugueada! Lamentable. Rockstar. Van dos bugs en este video. Qué triste. ¿Territorio de los vallas? Vamos a deshacernos de ellos, supongo. Mantén presionado para mirar a la izquierda. Ok. Perfecto. Muy bien. ¡Dispárenle! ¡Eso es! ¡Eso es! Estoy utilizando mi capacidad de conducción. Para simplemente deshacernos de unos cuantos vallas. Creo que vamos a provocar una guerra de pandillas. O si no, vamos a recuperar el territorio. ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Está muerto? ¡Está muerto! Nos hace falta uno por acá. Vamos a ir ahora para el otro lado de la calle. Rodeo por este lado porque creo que es más sencillo que dar toda la vuelta. Ahora sí, vean esto. ¡Qué bien conduzco! ¡Buenísima! Ahí está. Les ayudo un poquito y solamente falta uno. Ahora tenemos que ir justamente al parque y deshacernos de otros vallas que están por acá. Literalmente me gustaría bajarme del coche y conseguir armas, pero me tardaría demasiado. Entonces, no, no lo voy a hacer, amigos. Ahí está. ¡Acelera, Carl! Ok. ¡Acelero! ¿A dónde nos vamos? Tienes un nivel de búsqueda de dos estrellas. La policía va a perseguirte. Ok. Me está persiguiendo la policía. Me di cuenta que en el episodio anterior puse la cámara de tal manera en la que no se veían las estrellas. Así que en este video voy a poner la cámara, o sea, mi cara, justamente un poquito abajo para que se puedan alcanzar a ver las dos estrellas que tengo en este momento. Y esas dos estrellas me importan dos huevines. Literalmente, no me importa nada de eso. Vamos a ir al Pay and Sprite para deshacernos de la policía. Y listo. O sea, dos estrellas es nada para nosotros. Aunque no recuerdo si podemos deshacernos de la policía sin tener que entrar a un Pay and Sprite. Lo que sí recuerdo es que mientras nos estamos quitando el nivel de búsqueda, no podemos chocar a los policías ni hacer otra cosa porque regresaríamos a tener el mismo nivel de búsqueda que antes. Todo esto en Monster Sensei me importa una pilinga. Bueno, sí, yo nada más estoy dando datos. O sea, no se enojen conmigo. Ahí está. Ah, estos derrapes. Carl, ignora a este. Ok. Bueno, vamos a llegar a Grove Street. Se está haciendo de día. Mira, me gusta muchísimo la iluminación que tiene el juego cuando está anocheciendo y cuando está amacheciendo, amaneciendo. Bájate, bájate Big Smoke. ¿Vieron que cuando se bajó Big Smoke el coche se levantó? Maldición, eso pasa, ¿no? Por el peso. Ahora, tenemos tres misiones. Vamos a hacer primero la de Sweet. Incluso creo que vamos a hacer la de Raider y luego la de Big Smoke. Ok. Vamos avanzando muy rápido, ¿eh? ¿Dónde están mis carnales? Los interiores se ven muy bien. No creo que esté en la basura. A lo mejor Big Smoke sí puede estar buscando comida en la basura, pero no creo, amigos. A ver dónde está en este momento. Me llama la policía, iba a decir. ¿Quién me llama? No hay tiempo para chit-chat. ¿Veis viendo una familia civil? ¿Veis viendo? ¿Veis? Recuerda esta misión. Pronto. Ahora sí. ¡Qué bueno! Un poquito de acción en este video. Eso es. ¿El Master Sensei se está peleando Sweet con los mismos de su pandilla? Eso no tiene sentido. Bueno, lo que no tiene sentido es que yo había dejado mi coche por aquí y ya no está. ¿Qué carajo acaba de pasar? No tengo idea. Quería eruptar. No sé si se dieron cuenta que como que le hice así. Sí, amigos. ¿Para qué lo oculto? Quería eruptar, pero da igual. Vamos a irnos en este momento. Ahí está. Perfecto. ¿Por qué se estaba peleando Sweet con los de su misma pandilla? En sí, los Grove Street están divididos. En realidad, la pandilla principal se les conoce como Families, ¿no? De ahí se derivan los Grove Street, que está maldición. Sí, amigos. Soy bastante malo tratando de explicar cosas mientras conduzco. Pero básicamente sí. Los de Sevilla se pelearon con los Grove Street. No sé por qué. A lo mejor por los terrenos del abuelo o algo así. Pero básicamente pasó esto. Ahí está. Vamos a deshacernos de todos. Muy buena. Buenísima. 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 Soy buenísimo. Ahí está. Ahora nos cubrimos. Nos quedaría uno que está por allá. Vamos a hacer esto. Le disparamos. Perfectísimo. Nos quitaron bastante vida. Pero, ¿quién nos está hablando? No tengo idea. ¿Dónde está Sweet? A ver. Ese es mi hermano. Consigue un coche. Nos vemos en la entrada. ¿Así de fácil? Ok. Bueno. Pues muy bien. Eso sí. Perdí un montón de vida. Aquí tenemos un coche. Que creo que es el de Sweet. Efectivamente. Por eso a lo mejor no estaba el coche por ahí. En Grove Street. Pero aquí ya estamos. Con el coche listo. Para huir. Maldición. Está viniendo. Vuelve a tu barrio. No. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Empieza la balacera. ¿Qué hace por ahí? No. Acabamos de matar a un brasileño. Es que literalmente tenía los pantalones amarillos. No sé. Acabamos de matar a un brasileño. Estuvo horrible. Vean la iluminación. Qué bien se ve. Ok. Esto no me gusta. Esto no me gusta. ¿Cómo disparo? Ah, no me acuerdo. No. Maldición. 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 No. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Tenemos que irnos ya. No recuerdo cómo disparar. Fuck. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quítense de aquí todos. Maldición. Ey. La policía no hace nada. Maldita corrupción. Maldito gobierno. Qué mala suerte. Ey. Por ahí hay un graffiti. Déjenme ir. Déjenme ir. Me poncharon una llanta. Ah, no. Acaban de atropellar a esa señorita. Y ese señor se salvó. Genial, ¿no? Genial. Ahora. Eh. Vamos. Rápido. Creo que podemos ir por aquí, ¿no? Podemos ir por aquí. Si cabemos. Si cabemos. Buenísima. Ese tonto se chocó. Ahora sí. Vamos a llegar. Y. Los perdimos. Genialísimo. Ok. Fue el escape más lamentable que seguramente habrán visto en su vida. Pero. Hemos llegado. Sanos y salvos. Ey. Y esa nalgada, ¿qué? Feo, feo. Sweet. Pero tiene. Tiene su encanto, ¿no? Al final de todo. Lo que importa es lo que dices. Lo de adentro es lo que importa. Y la pilinga también. Claro que sí. Otra misión con Sweet. O la de Ryder. Vamos a hacer la de Ryder. Voy a ir en el coche. No sé por qué no me fui caminando. Pero en fin. Hemos llegado aquí. Y vamos a hacer la misión de Ryder. A ver qué tal nos va, ¿no? Vuelve. Ah. En serio. Vuelve a tal hora. Ok. Eh. Vamos a ir a hacer la misión de Sweet. En el coche. Me pude ir caminando. Pero no. ¿Por qué? Porque pues ya somos por aquí, ¿no? O sea, es más rápido, obvio. Señor, lo siento. No quise estacionarme justamente por ahí. Hacemos la misión de Sweet. Y después nos vamos a hacer la de Big Smoke. Eso tiene mucho sentido. ¿Qué tiene Sweet con los mexicanos? Literalmente. No tenemos nada de malo. Somos buena onda, amigos. Sí, shut up, Carl. Ok. Ya sé cuál es esta misión. Vamos a conocer al buen César. Y vamos a hacer un bailongo como en el anterior video. Pero usando coches. Efectivamente. Ve al garage de Will. 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 No sé cómo se diga, la verdad. Will. Willfield. O algo así. La verdad es que no alcancé a verlo muy bien. Como sea. Vamos al garage. Al garaje, ¿no? A la cochera. No sé por qué no lo pusieron en español, la verdad. Pero hubiera estado mejor. Aunque bueno. Poner los barrios en español ya sería muy raro. Porque los barrios. O sea, no es como que tengan traducción. Los barrios se llaman así porque sí. Así se llaman. Y ya está. Ahí está, amigos. ¿Qué carajo? ¿Quién es este compadre? Tú debes ser el hermano de Sweet, ¿no? Efectivamente. No le dijo ni gracias. ¿Quién le pasaba, Carl? ¿Dónde están tus modales? ¿Está lloviendo? Ok. Está lloviendo. Lamentable. No sé por qué empezó a llover de la nada. Pero bueno. He visto que a muchas personas no les gustó la... La lluvia de este nuevo GTA remasterizado. Pero bueno. Da igual. O sea, simplemente son líneas que caen. Tampoco es para tanto. Pintura. Bueno. Vamos a personalizarlo. No tengo tanto dinero. Así que no le voy a poner tanta pintura. Le voy a poner los escape. No tengo dinero. ¿Qué le pasa a este bro? O sea. No tengo dinero para hacer nada. O sea. Carajo. El rico humillando al pobre, ¿no? O sea. Ve, vean estos precios. Está súper elevadísimo. ¿Acaso crees que estoy rico? Escapes. No puedo cambiar otra cosa más que la pintura. Voy a ponerle... Impresionante. A ver. La pintura 2. Me gusta más la pintura... La pintura 1, ¿no? Sí. Épico. Vamos a ponerle la pintura épico. Y ahora sí. Presiona para salir. Voy a salir. Ya no necesito más. Literalmente solo puedo mejorar eso. Vea la reunión Lowrider. Perfecto. Vamos a dar vuelta por aquí. Oye. Me está sorprendiendo cómo se ve el GTA San Andreas. Vean. Oye. Se ve bien, ¿eh? Se ve muy bonito. Vean la lluvia. Obviamente. Los reflejos. El agua. Todo eso ayuda a que el juego se vea mejor. Que si no estuviera lloviendo. Pero. Se ve bien. O sea. Se ve muy bien. Me gusta estar jugando ese juego. Aparte. Ya tenía muchísimas ganas de hacer una serie de GTA. Por cierto. Si les gusta esta serie. Evidentemente voy a jugar el Vice City. Bueno. No les gusta cómo manejo. Pero si les gusta esta serie. Voy a hacer una serie de Vice City. Una serie de GTA 3. Y ya. Si les gusta demasiado. Una serie de GTA 5 del modo historia. Que nunca lo he jugado. No estaría tan mal, ¿verdad? No estaría nada mal. Ahora sí. Una vez llegando por aquí. Vamos a empezar con la misión. Aunque bueno. Me va a restar puntos el hecho de llegar con el coche chocado. Pero. Da igual. ¿Qué onda? Estos son los aztecas, ¿no? Según yo. ¿Te crees un low rider? Veamos. ¿Qué? ¿Bajar apuesta? ¿Puedo subir la apuesta? Voy a subir la apuesta. Ahí está. Voy a subir todo lo que pueda. Perfectísimo. Voy a subir todo lo que tengo. Ahí está. Bueno. Tampoco tengo nada. O sea. No tengo mucho. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no, no. Ya. Hasta ahí. Hasta ahí. De la nada se empezó a subir un montón. Listo. Apuesto un montón. Si no, pierdo. Y me da completamente igual. Yo sé lo que tengo. Yo sé de lo que soy capaz. Súbete, nena. Eso es. No sé por qué se sube. ¿Es la juez o algo así? No. Vete por allá. Ok. Ah, mira. Es como el baile, ¿no? Estuvimos practicando. ¿Cómo que tarde? ¿Cómo que tarde? O sea. No fue nada de tarde. Ni siquiera estuvo ni un poco retrasado al momento de pegarle. Digo, de presionar el botón. Tú sí que eres un retrasado, hijo de fruta. No sé quién sea la juez o la jueza. Si eres tú, bájate de mi coche en ese momento. ¿Cómo que mal? Si en ese momento me están diciendo que bien. Súper. Vean esto. O sea, arriba dice que mal. Y abajo dice que es súper. ¿Quién los entiende, no? ¿Quién entiende a las mujeres últimamente? Ahí está. Vamos a la derecha. Bien. Perfecto. Ya lo estoy haciendo muchísimo mejor. Ok. Perfecto. Ya después se vienen las misiones épicas, ¿no? Esperemos que sí podamos hacer la misión del tren en este video. No me voy a ir de este video sin hacer la misión del tren. Que tenemos que hacer creo que dos misiones más aparte de esta. Pero bueno, tenemos mucho tiempo. Y por cierto, mi cámara no me di cuenta que se había ido a la ñunga. Pero ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué? ¿Creyeron que se iban a librar de esta cara tan hermosa? Pues obviamente no. Van a tener que pensar lo mejor para que esta cara se vaya. Amigos, abajo. Perfectísimo. Abajo. ¡Ya me quiero ir de aquí! ¡Maldición! ¡Maldita misión aburrida! Pero bueno. Lo importante es divertirnos, ¿no? Mientras hacemos estas misiones. Ay, no puedo creerlo. O sea, ya quiero verme cuando estemos en San Fierro. Haciendo las misiones de cero. Va a ser muy lamentable. Por cierto, si no dejaste tu like. Ve lo dejando en este momento. Porque si dejan su like. Vamos a hacer un maravilloso directo. Obviamente más largo. Más todo. No lo haces mal para ser novato. Ok. Chido comentario, compadre. Eso estuvo chingón. Muy bien. Eso. Muy bien. Ahí está César. Un personaje muy importante. Eh, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estoy de su lado. ¿Qué te importa? Como si se estuvieran peleando conmigo, ¿no? ¿Algún problema? ¿Quieres una pelea de tacos, eh? Hijo de tu madre. Balasealos, CJ. Tú puedes. Lo vamos a balasear. Algún día de estos... Ni siquiera sé cómo te llamas. Como diría... Como diría Thanos, ¿no? Ni siquiera sé quién eres. O sea, este tipo ni tiene nombre en la historia. Pongamos atención, amigos. Y Carl, por favor, ya no seas... Ya no seas... Tóxico. No seas hermano tóxico. Muy bien. César, me vas a hacer llorar. ¿Tiene un tatuaje de Spider-Man? Vean esto. Sí, es una telaraña y tiene un esqueleto en medio. Nunca lo había visto. Muy bien. Sí, está un poquito chocada, pero... Y hago lo que puedo, ¿no? Me dijo que le gustó mucho. Es que no la vio de frente, ¿no? Si no, las cosas hubieran sido muy diferentes. Amigos. Muy bien. Vámonos en este preciso momento. Ganamos la apuesta. Tenemos más dinero. Estos son los aztecas. Y también están los vagos. No recuerdo muy bien si César vía el pando. ¿Es de los aztecas o de los vagos? Según yo, es de los aztecas. Porque ahí, los que tenían el pañuelo azul son de los aztecas. Y los vagos son los amarillos. Como sea, hemos llegado a la casa del gordote este. Y contestamos el celular. A ver qué se cuece. ¿Qué onda? ¿Timing? ¡Perfecto! ¿Vieron eso? Alguien saque un clip de esto. Se pueden sacar clips aquí en YouTube también, por cierto. Épico, ¿no? Ok. Sí, bueno. Sí, bueno, César. Tengo que hacer unas cositas, así que... Si te cuelgo, no te enojarías, ¿no? Sí, ya cállate, César. Quiero iniciar la siguiente misión. Ahí está. Iniciamos. Y justamente me habló cuando iba a llegar. Lamentable. ¡OG Lock! Esta misión. Esta misión. Se viene. Se viene. Sí que sí. ¿Cómo se ríe el gordo, no? Me da mucha gracia, Smoke. Me cae muy bien para... Para lo que va a pasar. No digo nada. Nada de spoilers. Pues vámonos. Hay que ir a recoger... A un viejo amigo. Un conocido, más bien, porque amigo... Eh, bueno, no creo. Llamado Jeffrey. El mejor conocido como OG Lock. Por tres personas que son sus fans. Literalmente. Lamentable OG Lock. Se cree rapero. Y no lo escucha a nadie. OG Lock. Sí. Es que quiero poner atención a esto. Porque... Eh... Sí. OG Lock. Se cree ahora pandillero, ¿no? Y... Y quiero que lo vean, amigos míos. Conozcan al magnífico... OG Lock. Yeah. Yeah. Rediseñaron muy bien a OG Lock, eh. ¿Qué onda? Sí. ¿Cómo le fue en la cárcel? ¿Quién sabe? Ok. Con que le dieran un fierro. No sé a qué se refiera. Pero en México... En México eso no suena bien. Pero de igual manera Supongo que quería Un cigarro mágico, ¿no? Amigos, pues vamos para allá Tenemos que ir por un Chico Un pandillero, mejor dicho, un cholo El cual molestó a Jeffrey En la cárcel Y él se va a vengar Nosotros lo vamos a ayudar, evidentemente Vámonos para allá Eso es, a la izquierda Eh, ¿con qué me choqué? Como que a veces me choco con cosas que no existen, ¿no? O sea, no entiendo eso Pero supongo que será también Así pasará en el juego original Eh, ok, esa es la pollería Perfecto Luego tengo que ir, en dado caso que me baje la vida Pero hemos llegado a la casa Efectivamente Es territorio de los vagos Amigos Amigos, tenemos que acompañar Al buen Jeffrey Y ya sé lo que va a pasar Toque al timbre De la puerta En realidad nada más tenemos que llegar aquí O sea, no tenemos que tocar ningún timbre nosotros Freddy Escuchen, amigos No 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 OG Lock Jeffrey, mejor dicho No, OG Lock ¿Dónde te sentaste? Se le resbaló el jabón Se escapa Ya sabía que iba a pasar esto Pero Tenemos que alcanzarlo Amigos A ver si podemos ¿Cómo disparaba? No tengo idea Ay, espérame ¿Cómo? ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? Fuck ¿Cómo disparo? No, no recuerdo Uf No recuerdo ¿Cómo disparo? ¿Así pito? No, así me veo para atrás Ah, ok Así, así apunto ¿Y cómo disparo? Ok Oh, oh Ya estaba disparando No tengo ni idea Ah, no Sí estoy disparando, ¿no? Sí, sí estoy disparando Ok, así disparo Perfecto Ya, ya vi cómo disparo En los coches Muy bien ¡Vamos! ¡Rápido! Uy Este tipo es súper rápido O sea, no sé cómo le hace Pero, amigos Debemos de alcanzarlo Ahí está Buenísima Uf Ahora Creo que Va por la derecha Efectivamente Uy ¡No! Maldición ¿Cómo me choqué así? Vuelve a la moto Antes de que se nos escape Rápido UG-Lock Rápido ¡Vamos! Está en una subida Por ahí Uf No, esta subida, ¿no? Es la otra Es que está Esta parte del mapa No me lo puedo creer O sea Creo que es más fácil La conducción de GTA V, ¿no? O sea Lamentable Es muy difícil ¿Qué carajo? Se acaba de ver una luz por acá Por mi cuarto No sé qué fue En fin Amigos Tenemos que deshacernos de ese tipo A veces se frena A veces Acelera No tengo idea de cómo se hace Y ya no tengo balas Lamentable Cuidado Casi me mato Perfecto Bueno No vamos a poder Matarlo Antes de Ay, cuidado Antes de que llegue a su destino Pero bueno Da igual Lo seguimos normal Lo seguimos normal Perfecto Uy Sabía que tenía que hacer esto Uf Ya no tengo balas, ¿eh? Ya no tengo balas No Y no sé cómo abrir el El menú de armas O sea El El círculo de las armas Ahí está Literalmente O sea Lo choco y no se va a ningún lado Vamos, amigos Vamos Es por acá, ¿verdad? Efectivamente Oh, maldición No voy a llegar Odio las motos Literalmente No hay cosa que odie más Que las motos Estamos a punto de llegar, ¿no? Creo que sí Efectivamente ¡Vamos! Ya deshace de él Oji Lock Que empiece a sacar Su moto, por favor Rápido, rápido, rápido Creo que En el momento En el que lleguemos A donde están Estas escaleras Acá adelante Es donde se termina la misión Por aquí Debemos de seguir un poquito más Solo dos cuadras más Y se termina, amigos Se termina la persecución Ahora por aquí Ok Buenísima Por acá Perfectísimo Estamos muy cerca Es por aquí Es por aquí Por aquí ya se termina La persecución Amigos Ha terminado Aquí en esas escaleras Jeffrey Tú, Freddy Como sea Ya, ya, ya es todo Ya es todo ¿Hay que deshacernos de estos tipos? Eh, ¿qué onda? Bueno Pues muy bien Ni los tuvimos que matar Bueno Ok Bueno Vamos a llevar a OG Lock A donde Y mi Ah, acá está la moto Tenemos que Porque estaba flotando, ¿no? ¿Qué le pasaba? Impresionante De tantos De tantos cigarros mágicos Ahora sí que ya Ya voló, ¿no? Qué carajo Amigos Tenemos que ir Al trabajo de Jeffrey Porque tiene que firmar Un contrato Algo así No porque una disquera Lo haya contratado Ni nada de eso Simplemente Lo que pasó Es que Va a trabajar En un hamburgues ¿En serio? Va a trabajar En una hamburguesería A partir de ahora Va a ser el mejor chef Del universo Y tenemos que ir por allá Amigos Dice que nos tenemos Que ir por la derecha ¿Por qué? O sea, no es necesario, ¿no? Nos vamos por aquí Ya está Ahí está Perfecto Muy bien Eh El mapa Tampoco está Del todo bien hecho, ¿eh? O sea Simplemente tenemos Que ir por aquí Cuidado Y por acá Eh Esa línea amarilla Que se ve en el minimapa Tampoco muestra Del todo bien Los caminos, ¿no? O sea, como que Tampoco muestra La mejor ruta Pero bueno Eh Se lo perdonamos Porque acaba de salir el juego Y ahora sí, amigos Hemos llegado Al Burger Shot Ahí está Burger Imagínate Qué nombre tan raro, ¿no? Hamburguesa disparo Así se llama, literal En español Hasta luego Ahora sí No voy a hacer ninguna misión De OG Lock Me da muchísima flojera Tenemos que hacer La del tren Así que, amigos Vamos a hacer La misión Del tren Que creo que Creo que sí Debería ser La misión Del tren Si no Ya ni modo O sea Ya hacemos Otra misión Pero debería de ser La misión Del tren Derrapamos por aquí Y vámonos Directamente Hacia la casa De Big Smoke El El gran El gran humo ¿Por qué lo dicen así? No tiene nada No tiene sentido Pero bueno Ahora sí Qué rápido vamos a llegar Literalmente Vamos súper rápido Si me choco Me muero Si me choco Me muero Amigos míos Pero esto No va a pasar Por aquí podemos ir Perfectísimo Perfectísimo No Quítate Bueno Casi Pero Frenamos Que es lo importante Aquí está El Table Dance Impresionante De hecho No es un Table Dance Es una discoteca Nada más En el GTA V Sí que hay un Table Dance ¿No? Pero aquí Según yo no Amigos Llegamos Con el Big Smoke Por favor Dime Que es la 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 misión del tren Dime eso Muere perro Creo que no Falta otra misión Eh ¿Por qué salieron De la casa de Smoke? Nunca lo sabremos Perfecto Sí Ok Pues vámonos Sube al coche De Big Smoke No sé De qué se trata Esta misión Eh Empieza a tener hambre Ah Y perder la energía Ok Encuentra algo De comer Oblígame perro Bueno Vamos a irnos Por acá No sé De qué se trata Esta misión No Literalmente No recuerdo De qué es lo que se trata Esta conducción Está muy difícil Para mí Ya me acostumbré A A la conducción Tan falsa Del GTA V Creo que incluso Esta es más real Que la del GTA V Pero En fin Vámonos Vámonos A la izquierda Perfectísimo Y luego A la derecha Ok No recuerdo No recuerdo Esta misión No sé De qué se trate Ah Ya Ya sé Todo tiene que ver Con un bate Creo Ok Nos estacionamos En sentido contrario Y hay unos vagos Por ahí El grandos Smokio Hola Impresionante ¿Cómo que déjame sacar Smoke No hagan eso No hagas eso Te van a denunciar Por acoso Oh Se refería al bate Amigos Muy bien Está bien Ya sabía que se refería al bate Sabía que se trataba de eso Ok Este tipo está escapando Y no lo debemos de perder Pues vamos por allá Persigue al pandellero Eh Derecha Ok Vamos por aquí Eh Se acaba de buggear Maldición Vámonos Por aquí creo que hay una salida No es necesario Brincar ¿Dónde está el hijo de fruta? Eh Eh Cuidado 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 Uy Uy No me he disparado No me he disparado Son malísimos Son malísimos Son malísimos Presiona repetidamente Para correr Eso estoy haciendo Pero ya me cansé Maldición No Aquí hay vallas Aquí hay vallas No puedo disparar Vamos Ahí está Puedo correr rápido De nuevo Uf Eh No 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 le puedo apuntar bien ¿En serio? ¿En serio? Ya está por aquí Ya está por aquí Ya está por aquí Rápido 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 Lamentable Aquí está Ya le puedo disparar ¿Por qué no puedo apuntar bien? Ahí está Buenísima 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 Y ya está Eh Se fue toda la misión Muy bien Que gran trama De Master Sensei Efectivamente Esta historia Es una maravilla Al principio Si las misiones Son un poco raras ¿No? Pero ya Conforme va pasando El El tiempo Las misiones Se van poniendo Cada vez mejores Vamos de vuelta Con El gordo De Smoke Ya le estoy haciendo Mucho bullying ¿No? O sea Yo debo De dejar de decir eso Nada más Master Sensei Te pusiste a hacer ejercicio Y te pusiste de sangrón No amigos No es eso O sea Yo respeto Y quiero a todos los gordos ¿No? De este mundo Yo creo que en esta serie Voy a acabar funado Literal Los estoy diciendo Cosas que no diría En videos normales Pero Me gusta Me gusta Así soy Y que algún problema Regresamos con Big Smoke Empezamos A la siguiente misión ¿De nuevo? ¿Qué? Se están besando ahí ¿Por qué tan escondiditos? Hola O sea Los policías Son mala onda Pero Tampoco te arriesgan Por cualquier cosa Le puedes decir Que es un Retrasado mental Y no te dicen nada O sea No te ponen Ni una estrella Eso está chido ¿No? Eso está chido Hora de peinarse Para vernos guapos ¿No? En el video Ok Bueno Salté la cinemática Pero ya se iba a acabar Conduce hasta Unity Station Amigos Este video está durando mucho Y por el momento No hemos llegado A la parte de Del tren O sea No sé No sé No sé No sé cuánto vaya a durar Este video Pero ¡Ah no! Si es la misión del tren ¡Eh! Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz No he recordado Que acá era la estación Del tren Pues vámonos Amigos Oh sí amigos Se viene Se viene La parte más épica De todos Necesitamos una moto Y tengo que hacerlo En este momento La primera ¿Ustedes qué? Bueno No sé Es muy irónico ¿No? O sea Los vagos son mexicanos Y se están subiendo un tren Pero ya están Ya están en Estados Unidos Amigos ¿A dónde quieren ir? No tengo ni idea ¿Gordura? Tengo menos gordura Tengo que comer Ok ¡Vamos a irnos por aquí! ¡Épico salto! Y caemos mal Lamentable Lamentable No No quiero perder El maldito tren CJ Rápido Ahí está Nos subimos en el mismo tiempo Y vámonos Rápidamente Detrás de ellos Mantente junto al vagón frontal Para que Big Smoke Les parta su mandarina ¿No? Ahí está Tú pártale la mandarina Haz lo tuyo Big Smoke Yo no puedo hacer mucho Literal O sea Solamente lo que puedo hacer es Disparar para el frente Y ya está Eh cuidado Porque este coche Va a explotar Ahí está Cuidado Disparale wey O sea Siempre me echan la culpa A mí A CJ Porque No pude alcanzar El maldito tren Pero tú eres el que tiene Una puntería Peor Que Que iba a decir Que mi mamá Pero no Ella tiene muy buena puntería Ojalá tuviera la puntería De mi mamá Con la chancla Eh cuidado Viene el tren ¡Cuidado! Perfecto Soy buenísimo conduciendo ¿Cuántos hacen falta? Ahí está Ya deshace de él Eso es Eso es Disparale wey Disparale Vamos En 3 2 1 Se va a subir Es que no le dispara a ese Le está disparando al otro Lamentable Lamentable Big Smoke Ahí está Mató uno Nos quedan Simplemente dos Toma la rampa derecha Pues vamos a tomar la rampa derecha Por cierto No sé si sabían Pero en el GTA V Hay una misión En la cual Trevor se tiene que subir al tren De esta misma manera Es muy épico Porque Como que Es un homenaje ¿No? CJ Un tren Perfecto Vamos a irnos Por aquí Muy buena ¿Dónde está? ¿Dónde están? Se quedaron un poquito atrás Solamente queda uno Solamente queda uno Eso es Disparale Disparale ya Disparale Buenísima Buenísima No quiero perder el tren No quiero perder el tren Vamos Disparale Ahí está Vámonos de aquí Antes de que aparezca La chota La chota Yo te hubiera dado Big Smoke Si no Si no matas Al A los del tren O sea Tú Tú sí que te hubieras ido a la chota Ahí está Necesitamos esta arma Y vámonos ¿Qué le pasa? Criqui se había muerto Ya No Me Por un momento se me bajó la presión ¿Qué cosa siempre ha sido así? ¿Siempre ha estado así Dejadido el lugar? ¿O es por culpa De 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 los hongos mágicos ¿No? Es por lo segundo Amigo mío No había estado así Todo el tiempo Bueno Pues Ha llegado el momento De Regresar No he guardado la partida Tengo que guardarla Siempre me pasaba eso Cuando yo era chiquito Y jugaba este juego Que Hacía todas las misiones Literal Hacía como 20 en un día Y me salía Iba a la tienda O algo así Apagaba la play Regresaba Y yo decía ¿Pero qué pasó? ¿Por qué sigo En donde mismo Que hace un día? Y es porque No había guardado la partida Era muy lamentable Ahora ya estoy grande Ya no voy a Cometer esos mismos errores Ya he crecido Ya he madurado Y obviamente Eso No volverá a ocurrir Amigos míos Vamos a irnos para allá Vamos a levantar La motocicleta ¡Ah! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡Uy! ¡No tanto! ¡Uy! Casi me mato Casi me parto la cabeza Casi le rebano la panza A Big Smoke ¡Y listo! Hemos conseguido Ahora sí Alcanzar El maldito tren Así le voy a poner De título a este video GTA San Andreas Número 2 El maldito tren Y entre paréntesis GTA San Andreas The Definitive Edition Así va a estar el título Tal cual See you later Bueno Creo que aquí podemos Guardar la partida En la En la cochera De Big Smoke Si no me equivoco ¿Deberíamos de poder hacerlo? Pues no podemos Oye Antes sí podía ¿No? No No tengo idea de por qué Ya no puedo Pero bueno Vamos a ir a mi casa Antes sí podía Había un punto de De guardado ahí Pero en fin Vamos a ir a la casa No Me está siguiendo la policía Hijo de tu madre O sea Él me chocó a mí Yo le debería de poner Una estrella a él No él a mí Eso no tiene sentido Pero bueno Vámonos por allá amigos Y ha llegado el momento De guardar la partida Porque Este ha sido un maravilloso episodio Y hemos hecho un montón de cosas No ¿Por qué te subes aquí? ¿Qué le pasa? Estás menso ¿Qué? En fin Entramos a la casa de CJ Y Amigos Pues ahora sí Gracias Por ver Este video Espero que les haya encantado Este video Todos Los episodios Van a ser De este tamaño Como la chota De Big Smoke Así que dejen Un maravilloso me gusta Suscríbanse a este canal También no olvides seguirme En Twitter En Facebook En Instagram Y en TikTok Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!